El mensaje de hoy es ¿Por qué creemos en Jesús? ¿O por qué creo en Jesús? Pedro dijo, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. En el contexto de este versículo, vemos a un Jesús amado, idolatrado por la gente, pero al mismo tiempo a un Jesús rechazado y despreciado. La diferencia entre un momento de ser amado por los milagros que hacía, por haber alimentado a miles de personas y a ser rechazado, el cordón que divide esas dos etapas es solamente una frase, una frase. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Jesús hace una pregunta a sus discípulos y Pedro le responde, si vos no sos Jesús, entonces ¿quién? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Jesús es como que da una opción y Pedro dice, no, hay opción. ¿Sos vos o sos vos? ¿Por qué? Porque solo Jesús era capaz de solucionar el mayor problema del hombre y la humanidad, el pecado. El problema de la humanidad es uno solo, no dos, el pecado. Guerra, enfermedad, dolor, traición, depresión, suicidio. Todo ello es fruto del pecado. ¿El pecado cuál es? El pecado es haber tomado la decisión de caminar una vida sin Dios. ¿Pero cómo sé que Jesús era todo eso? Es la pregunta que hoy tenemos que responder. ¿Por qué le creo yo que Jesús era eso y no otra cosa? No un impostor, no un lunático, no un loco. ¿Por qué creo? ¿Por qué le sigo? ¿Por qué le sirvo? ¿Cómo puedo yo demostrarle escéptico, por decirlo de alguna manera, que yo creo en Dios y que Jesús es el verdadero Hijo de Dios? En primer lugar, porque Jesucristo es un hecho histórico. Los historiadores más cercanos del tiempo de Cristo, los que más cerca vivieron, 50, 60, 80 años después de Cristo, solamente te cito a dos, Plinio el joven y Tácito, reconocieron su existencia, hablaron de él, de sus seguidores y de lo que él hizo. Esto es muy importante a la hora de analizar la historia. El problema no es cuánto tiempo pasó del hecho hasta acá. El problema es cuánto tiempo pasó del hecho hasta que se escribió del hecho. ¿Me explico lo que les digo? Porque yo puedo tener 2.000 años de historia, pero el hecho se escribió en la época. O puedo tener 2.000 años de historia, pero se empezó a escribir hace 50 años. El problema no está en el margen del tiempo que pasó entre el hecho y el día que hoy vivo. El tema está entre el día que pasó el hecho y que se empezó a escribir de él, porque hay menos márgenes de manipulación, porque hay informaciones más cercanas. Tácito y Plinio el joven, que no eran cristianos, reconocieron su existencia. Documentos judíos anticristianos como el Toledo Jesús hablan de él. Aún los historiadores escépticos reconocen su existencia. Entre los 10 historiadores, perdón, entre las 10 personas que más se ha escrito en la historia de la humanidad, Jesús es el número uno. Mucho más que Mahoma o Buda. Jesús es el número uno. Creo en Jesús porque Él resucitó y su cuerpo no fue encontrado en la tumba. ¿Cómo puedes probarme eso? La Biblia testifica que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Muchos comieron con Él, no solamente que lo vieron como algo medio nuboso, raro. Dijeron, comimos con Él. Hombres temerosos y acobardados por su vida, que le siguieron hasta la muerte, retrocedieron y lo negaron. Luego de su resurrección predicaron en la misma ciudad que le crucificaron sin temor a la muerte. Y más de 3.000 personas se convirtieron en ese lugar, 40 días después de aquel acontecimiento. El credo más antiguo escrito por el apóstol Pablo, dice que la fe en la resurrección fue una doctrina primerísima del cristianismo. En 1 Corintios 15, 1 al 4, que siempre solemos usar como un fundamento para nuestra Santa Cena, voy a leer de vuelta. Es un credo, el primer credo, 1 Corintios 15, 4, 1 al 4, dice, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo escribe en el año 60, 30 años después de la muerte de Cristo, que lo primero que le dijeron los apóstoles cuando él se convirtió fue esto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura. O sea, fue un hecho profetizado. Hay más registro histórico escrito de la resurrección de Jesús, no la vida, la resurrección de Jesús, que de la existencia de Julio César. ¿Alguien duda históricamente que existió un hombre llamado Julio César? Nadie. Pero hay más registro de testigos escritos, los padres antiguos, los apóstoles, de su resurrección que de la vida de Julio César. Más allá que uno crea o no en él. Ni nosotros. Cristo es una revelación de Dios. Miren lo que dice Primera de Juan, hacia el final de la Biblia, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 y 8, al 8, dice, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, esta es la parte que quiero enfatizar. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y aquí explico. Algunos dirán, crees vos y que porque vos crees, yo tengo que creer. Por tu supuesta evidencia, te dirá alguien, evidencia histórica o todo lo que argumentaste, por eso yo tengo que creer. Yo le diría a esa persona, estoy totalmente de acuerdo contigo, no tenés por qué creer eso. Porque es el Espíritu el que te tiene que convencer. Y una vez que el Espíritu te convenza, como un efecto dominó todo lo que dije, te va a ir cerrando. La evidencia histórica, la resurrección, la fidelidad de la Biblia, etc. Y termino con esto, 1 Juan 5, 1 Juan 5, versículo 12, 11. Y este es el testimonio, este es el testimonio que significa el mensaje, lo que testifica a Dios, lo que Dios dice, esto es así. Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Quién te dio vida eterna? ¿No fue este vos por tu buena obra? ¿Y esta vida dónde estaba? En su Hijo. No estaba en otro. No estaba en Pedro, en Pablo, en la Virgen María, en algún santo. ¿En dónde estaba? Y esto lo reconoce todas las religiones cristianas, por lo menos las históricas. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Dios dividió la humanidad no en blancos y morochos, en intelectuales o en ignorantes, en ricos o en pobres. Dios solamente dividió la humanidad en dos. Los que tienen al Hijo, que tienen vida. Y los que no tienen al Hijo, no tienen vida. Y yo pregunto si hoy hay Alena K. ¿El que tiene al Hijo, tiene la vida? El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y la pregunta es, ¿le tenés al Hijo?